Mami si te cuento Quedara todo lo que quisiera Me obligo a enamorarte y no quedarnos en idea Me mandaría mensajes a las horas que fueras Y eso no es de cabronas, pero conmigo te encuentras Y sal a tu ventana, porque hoy vengo a cantarte Y haz al que no quisiera, subir a despertarte Como solamente yo lo sé, como justamente lo hice ayer Ya sal a tu ventana, que mírame a la cara Y niégame de frente Que me amas y lo callas, basta ya de tanta timidez Tú me quieres solo besarte otra vez Así suena la fuerza ríquida con la marcona, compa Jesús Chiquitita Ya te dije que vengo por ti, vámonos Y sal a tu ventana, porque hoy vengo a cantarte Y sal a tu ventana, que mírame a la cara Y niégame de frente Que me amas y lo callas, basta ya de tanta timidez Si tú me quieres solo besarme otra vez Chiquitita Vámonos